Hola, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tirel, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas. Te dice saber más por viejo que por diablo, porque fue un médico que trabajó en los campos de la Amazonía, los Andes y la costa del Ecuador, en tiempos difíciles, en tiempos de pandemias, en tiempos de la guerra de la frontera norte, la guerra del Plan Colombia, en tiempos de los terremotos, como el terremoto de Muisne, donde estuve de médico, o en el tiempo de la frontera norte, cuando estuve de médico allá en la zona de Chical, justamente donde estaba el huacho. Y en esas ciudades tan difíciles, uno aprende a reconocer, soy un médico que no se mueve en auto, se mueve en bus, que camina por las calles. Así que cuando le pregunten al candidato que vaya a ser presidente, si es que es un candidato que llega a su casa en bus, como todos los ecuatorianos, o llega en su carrito propio, ustedes pueden encontrar entonces de qué pata cojea, porque de seguro que sí, tampoco va a saber cuánto vale un litro de leche, ni cuánto le cuesta ahora a un campesino una lechuga, ni a un comprador del mercado. Esas cositas están fuera de su conocimiento. Y claro, ellos se declaran salvadores de la patria después de que no han saboreado nada de este Ecuador. Ni siquiera han vivido junto a su gente, ni han sufrido junto a su gente. Sino que están machísimos desde la capital, desde detrás de su oficina, desde detrás de su escritorio, desde detrás de su tremendo carrazo, desde detrás de su apartamento en Miami, o su apartamento en el banco, en el edificio muy caro. Esos son los salvadores de la patria. Y esos salvadores de la patria los vemos surgir ahora, que está jodido el gobierno, que está ahí en la última, en los últimos, como se dice, en los estertores de muerte. Entonces, surgieron los salvadores de la patria. Y por ejemplo, típico, el primer salvador que tiene que salir siempre es el quiteño, pues. El quiteño ilustrísimo. Yo soy quiteño. Conozco a esa gente. Sé de qué pata cojean. Siempre el primer salvador que sale de la patria de aquí es o un quiteño ilustrísimo salido de las cortes, porque es un abogado, o un quiteño ilustrísimo salido de la Flaxo, de las universidades, porque ellos son ilustradísimos. Ellos son los que tienen la posesión del conocimiento y eso les da una relación directa con Dios. Defienden la moral, las buenas maneras, la cultura. Se sienten sabios estudiados. Dicen que ya predijeron todo lo que iban a pasar. Todo lo que pasó, ya ellos lo habían visto, lo habían asegurado. Así era. Y eso sí, la palabra que la tienen en la punta de la lengua es de ley. Es que la ley es un instrumento para hacer lo que les da la regalada gana. Lo hemos visto. Cómo se apropiaron de las cortes. María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, los niños de la San Francisco, los de la ruptura 25, todos los partidos de la derecha de Quito. Todos. Lo primero que hacen es gritar por la ley. Porque hasta en su forma de hablar, cuando tienen que terminar, terminan diciendo de ley, pues ñañito, de ley, de ley, ya sabes. Nos vemos, no, sí, claro, de ley. Nunca te van a venir a ver. No te preocupes, nos vemos más tarde. Nunca te van a llamar. No te preocupes, mañana te presto la plata. Nunca te van a prestar. Todo es mentira, hipocresía. Ese es el salvador quiteño de la patria. Por supuesto, ¿qué es lo que le interesa por sobre toda la cosa? Del poder. Viven en su cargo de hipocresía, de buena educación, que le llaman, a la hipocresía le llaman buena educación. Le llaman elegancia. A la franqueza le llaman, como le llamaban, prepotencia, grosería. Y como ejemplo tenemos, pues, ¿qué más quieren ustedes ahí? María Paula Romo, Juan Sebastián Solán, Norman White, a la costa, al Barrera, los de la Flaxo. Todos ellos, indudablemente que ha habido gente de Quito que han sido presidentes y que han sido muy capaces. Que han sido muy diferentes. No dejan de ser ilustrados como el presidente Rodrigo Gorja. Pero siempre tengan presente que esos salvadores de la patria, cuando son de Quito, tienen esta particularidad. Para que no se traguen el cuento cuando salgan a descartar. Y bravísimos en la televisión, son bravisísimos. Usted ha visto cuando se va a comprar en el mercado y no le compra a la vendedora. O no le compra a la que vende periódicos. Sergio le dice, ¿y para qué tocas? Oye, ¿qué le pasa? Ah, me voy a llorar. Ese es el típico político salvador de la patria de Quito. Agresivísimos, bravísimos. Si usted no les... Ya, se ponen picados con usted. Ahora nos toca entender el salvador de la costa costeño, el salvador de la patria costeño. Ya lo sabemos, ustedes ya saben, toditos. Tenemos presentes, ¿no? Primero, no hay a vera. No necesitan terno, porque el serrano es el eterno. Segundo, Te hablan siempre de las necesidades de la plata y de la joda. Porque por la plata baila el perro y por el oro, perro y perro. Ellos por la plata bailan y por el oro bailan hasta con la que le pongan. Les encanta una tribuna. Les encanta un medio de comunicación, porque es que ellos son así. Les gusta la comunicación. Les encanta la radio, ser faroleros, ser pendencieros, ser buscabullas, ser alaraquientos. Y el negocio, para un negocio, para echarle uñas. Ahí tienen ustedes lo que está pasando. Tenemos todos los robos que se suceden ahora en este periodo de crisis. ¿Dónde está la mayor parte de los robos? Pues en Guayaquil, en el Seguro de Guayaquil, en todo. Desde la Junta de Beneficencia fue siempre una tramposa hasta cualquier millonario de Guayaquil. Usted tiene que andar pensando y cubriéndose las espaldas. ¿Por qué? Porque ellos son los que siguen esa ley del sálvese quien pueda. Y su objetivo fundamental, más que el poder, es la riqueza. Poder exhibir, poder vivir en Miami, poder vivir en San Borondón, tener una casa amurallada. Y tener una ciudad que aunque sea el peor peligro para ellos, porque ya se van a vivir, después de esta pandemia, ellos se van a mudar a vivir en Cuenca o en Miami. Porque ya en Guayaquil es invidible, salen ahí, se les meten por donde sea, les van a robar. Porque la población de Guayaquil no va a tener ningún escrúpulo en echar garra. Y allá la garra se la echa con cuchillo en mano. No es así como aquí en Quito, que uno no sabe ni en qué momento le robaron. Aquí son ladrones sutiles, allá son ladrones salvajes. Entonces, su descaro, le llaman franqueza. Y ahí lo tenemos, pues. Vean ustedes a Dajic. Un retrógrado formado en una universidad en la época en que el neoliberalismo florecía allá por Chicago, con los Chicago Boys. Un país que vivió hace 25 años y que comenzó a joder este país. Tuvimos la guerra del Cenepa, él era el vicepresidente. Después quiso privatizarlo todo, comenzando por el Seguro Social Campesino. Y se dio con la piedra en los dientes, tuvo que salir corriendo del país porque el pueblo se le volvió encima. Y tuvo que decirle, hasta luego señor, váyase, váyase. Un retrógrado conservador populista que quiere volver a ser. Otro populista de derecha, presidente como lo fue Aptalabo, caramba, otro populista de derecha. Como lo es Nebot, otro populista de derecha. Como lo es Lazo, otro populista de derecha. Todos ustedes saben que los banqueros nos robaron. Se fueron llevando la plata de los ecuatorianos. Pero de qué bancos, cuáles fueron los bancos que más nos golpearon. Fue Filambanco y el Banco del Progreso. Los Isaías y los Aspias. Hoy, y en complicidad con Guillermo Lazo. Eso es. Ellos entran al manotazo. Ese es el salvador de la patria. El que quiere aprovecharse de la tragedia de todos los ecuatorianos para echarle manotazo. Como estamos viendo ahora en las compras públicas en Guayaquil. En el 10. Pero han habido ejemplos diferentes. Así como en Quito. Hemos tenido presidentes cabales y gente correcta como Rodrigo Borja. Hemos tenido gente completamente diferente en Guayaquil. Tenemos a Jorge Glass y Rafael Correa. Al que los acusan de todo. Porque serrano que no acusa de ladrón al peón. No es serrano. Cuando usted quiere despedir en la sierra a la empleada doméstica. Al peón y todo. Lo primero que hace es acusarle de ladrón. Lo mismo que han hecho los serranos que tienen ahora el poder. Y le acusan de ladrón a Bajic y a Rafael Correa. Porque eso. Ese es el mecanismo. Desde la época de la colonia. Los españoles hacían lo mismo. Para poder lapidar al indio. Para poder joderle al indio. Y le acusaban de ladrón. Y esa ha sido tradición serrana. Desde épocas inmemoriales. Para ellos. Los españoles eran ladrones. Pero no eran. Pero no se los reconocía como españoles. Como ladrones. Los conquistadores. Y los indios. Decían que los indios que nos roban pecan. Pero después nos toca entender. Cómo son todos estos salvadores de la patria. Que son de todas las provincias del país. La particularidad que tienen todos los salvadores de la patria. Que nacen de la costa, de la sierra y de la Amazonía. Es el sentido del oportunismo. Son unos oportunistas. Amigueros. Chistositos. Vinculados. Compadres. Que siempre buscan el amarre. El clan. El enredo por ahí. Y están jugando siempre. Con el engaño. Quieren ser. Son el típico nuevo rico. Que busca la amistad. El amarre. El meterse en el partido político. El meterse en el grupo social. Etcétera. Y como prueba de eso. Basta. Ellos tienen a Gutiérrez. Pues un amazónico. Militar. Cuando le dio chance. Se fue contra las fuerzas armadas. Contra su ética. Contra todo. Contra la disciplina militar. Y aquí hubo chance de sacarle plata a Chávez. Y proponerse dar un golpe de estado. Lo hizo. Quiso reimitarle a Chávez. Inclusive le sacó plata a Chávez. Para después candidatizarse. Y después se pasó a los lados de Bush. Que más prueba que Lenín Moreno. Más traidor. No puede haber. ¿De dónde es? De la provincia de Orellana. Por allá. ¿Qué podemos pedir? Todos ellos son los famosos colonos. No muy queridos en la Amazonía. Y que cuando llegan. Por favor. El oportunismo. Y no se quedan ahí. Vayan ustedes viéndole también. Amaguad. Lojano. Ah. Llegó a ser alcalde de Quito. Y después de eso. Presidente. Y ahí está. La que nos hizo. El oportunismo. Esos son los salvadores de la patria de nuestras provincias. Pero no han habido. No todos han sido tan malos. Hemos tenido gente. Que ha hecho quedar bien. A la gente de provincia. Aquí hemos tenido un alcalde. De Quito. De Río Bamba. Y ahora tenemos uno de Cotopaxi. Y por favor. Nadie puede decir que son malos. Aunque ser alcalde de Quito. No es tan complicado. Quito se van a gloria. De que no ha tenido malos alcaldes. No ha sido como. Abdalá. En Guayaquil. O la hermana de Abdalá. En Guayaquil. No. Pero. Aquí en Quito se van a gloria. De que no es muy difícil ser alcalde. Pero. Paco Monca. Que ha sido un tipo que. Merece y tiene respeto. Dentro de la ciudadanía de Quito. Por supuesto. Tenemos gente de provincia. Que todos las reconocemos. Y las respetamos. Porque han sido héroes nacionales. José Gallardo. Por ejemplo. De la provincia de Lor. Un general. Que supo. Ser ministro de defensa. Y supo defender al Ecuador. En el que era del CNEPA. Que supo apreciarle. Apresarle. De aspearse y meterle a la cárcel por ladrón. Al banquero más. Segundo banquero más poderoso de Ecuador. Esos acusos. No los puede olvidar el pueblo ecuatoriano. Ni nosotros. Pero hemos tenido. Como el máximo símbolo. De que la gente de provincia. Si han sabido ser buenos líderes. El hoy al faro. De donde. De la provincia de Manaví. Pero también. De la provincia de Manaví. Vino su peor traidor. Leonidas Plaza. Un vendedor de chicha de Bahía. El otro era. Entonces. Tenemos que tener presente. Entonces. Cómo es que estos juegan. Tenemos que tener presente. Los ecuatorianos. Que ahora los salvadores de la patria. Están así. Pululando. Porque este gobierno se cae. Estamos en próxima campaña electoral. Y usted tiene que ponerse las pilas. Darse cuenta. Y hacerle una simple pregunta. A ese salvador de la patria. Señor. Cuando usted viaja. Usted sabe lo que es subirse un bus. Sabe lo que es subirse al Tólebus. Sabe lo que es viajar en un bus interprovincial. Tiene idea de lo que es eso. Si usted tiene idea de lo que es eso. Entonces. Usted sabe qué es un ecuatoriano. Y qué sufre un ecuatoriano. Y de qué pata coge a un ecuatoriano. Si no sabe eso. Señores. Los políticos en el Ecuador. Siguen. El siguiente ciclo. Primero. Se ponen de candidatos. Luego. Nos enredan en mentiras. Ya vimos. Ya lo probamos con Lenny Moreno. Luego de las mentiras. Pasan al engaño. Nos engañan con que. Van a hacer una consulta popular. Para meter presos a los profesores. Que han violado a los niños. Y nos meten gato poliebre. Como ahora. Nos hacen una consulta. Nos hacen una ley. Y nos dicen. No. Si los combustibles no los vamos a subir. Vamos a liberar los precios. Pero como gracias al cielo. La gasolina y el diésel. Ahora están en el piso. Dicen. Si. Usted va a pagar menos. Pero hasta que. Sube el precio de la gasolina. No más. Pues después tiene que seguir subiendo. El precio de los combustibles. Han engañado. No. Ustedes no tienen que pagar. A los ricos no les voy a cobrar impuestos. Porque. Ellos si tenían que pagar. Un porcentaje por cada millón de dólares. El 5 por cada millón. No. Ahora les quito ese impuesto. Pero ustedes si tienen que pagar. No. No se olviden que tienen que arreglar con los jefes. Bajada de sueldo. Y de eso vamos a hablar ahora. Gato poliebre. Luego de que pasan del engaño. Vienen la traición. Ya le vivimos la traición. El político es un traicionero. Ahorita. El líder de los indígenas. De la Conaye. Que votó en la asamblea por esta ley humanitaria. Ha sido declarado traidor también. Por la Conaye. Les traicionó a Pachacuti y la Conaye. Y luego de eso. Inmediatamente. Después de la traición tienen que entrar a la siguiente cosa. Que es el robo. Venga. ¿Dónde están las compras públicas? ¿Cómo hacemos sobreprecio? ¿Cómo le damos el carguito? Convierten a los cargos públicos. A las compras públicas. A las empresas públicas. A los préstamos internacionales. A los créditos internacionales. Todo es botín. Finalmente. Les toca entonces. buscar. Buscar. ¿Cómo? Hacer. Rehacer su imagen podrida. Como la de Dajik. Como la de Abdalá Bukaram. Van a los medios. Y los medios. Les hacen tribuna. Desde CNN. Les ponen a tribuna. Y les dice. Vengan. Ustedes son guapos. Son lindos. No les preguntan. La cosa seria. ¿Por qué ustedes fueron repugnantes. Para su propio pueblo? Y terminan nuevamente de candidatos. Porque ser candidato nuevamente. Es una forma de limpiar el nombre. Muchas gracias.